Al final, dadas las respuestas que estuve recibiendo, y como la intención que hago con esto es de un ejercicio mental, no quiero cambiar la forma de pensar de nadie, si quiero poner a prueba mis ideas, y siempre desde el amor y desde el crecimiento, primero y luego discurso de odio, o fomentar el odio por pensar diferente, lo que llamamos discurso de odio, es lo que antes se llamaba como blasfemia, y la blasfemia era una palabra ofensiva, injuriosa, hacia la majestad divina, y hoy como que este tema de la ideología de género es como la única verdad, tanta así es que nos bombardean en todos lados con esto, y entonces, de ahí ya parte de, al pensar diferente en ideas, ya o sos un odiador, o sos un violento, o cerrado, o misógino, o homofóbico, o sea, al pensar diferente ya me tratan de enfermo, que ahí yo no veo mucha inclusión en esa forma de pensar, y es más allá de, a mí me chupa un huevo lo que quieran hacer de su sexualidad, ese no es el caso, sí me di cuenta que acá detrás de esto hay una política impuesta, y se le manipula a las personas, y creo que no sé, se están confundiendo las cosas, hay gente, conozco amigos y amigas que realmente quieren cambiar positivamente el mundo, pero lastimosamente es como que están tan adoctrinados que, bueno, no se abren a informarse en los datos, y por eso esa es mi motivación, más bien lo que hago de esto es como un ejercicio mental, y de paso crezco y me doy cuenta también, me motiva a hacer esto, no es solamente por procrastinar y tener la razón, a lo mejor puedo estar equivocado y me doy cuenta en el proceso, la idea es siempre usar la lógica y las evidencias empíricas y los datos, entonces, acá el problema de la ideología de género es que detrás de esto se genera un problema social, y los resultados básicamente son para que ustedes puedan ver, les voy a tirar las noticias de... por ejemplo, hace poquito en Buenos Aires se prohibió el lenguaje inclusivo, porque se demostró con estudios de que deteriora el aprendizaje y excluye a los disléxicos y a las personas que les cuesta leer, o sea, en vez de ser inclusive es excluyente, primera evidencia, eso pasó hace poquito, por eso salió esa ley que prohíbe en Buenos Aires usar el lenguaje inclusivo, pueden fijarse en el país, por ejemplo, es un periódico de renombre de ese país, valga la redundancia, tenemos otro caso de un hombre, que a los 59 años se auto percibió mujer, entonces se jubiló más rápido, 5 años antes, y se llamaba Sergio Lazarovich, y se cambió a Sergia, y con eso ya se jubiló 5 años antes, otro caso, un adolescente argentino se suicida tras recibir una acusación falsa, este muchacho, fíjense, pueden poner, adolescente argentino se suicida tras recibir una acusación falsa de abuso, su novia le hizo una falsa denuncia, y la novia, coincidencia, militaba esta ideología, y detrás de esto, justamente como el caso de Johnny Depp, que nos damos cuenta de que inclusive se utiliza esta ideología de género, para generar separación, y conflicto entre sexos, en vez de estar unidos, para mejorarnos, y mejorar el mundo, otro caso, tenemos el del niño Julio, es Lucio Dupuis, que sus dos mamás, le violaron, le golpearon, y le asesinaron, coincidencia, militaba la ideología de género, eso pueden ver, caso de Lucio Dupuis, muerte de Lucio Dupuis, y ven todo, ahí ya se, ahí está todas las evidencias empíricas, dice que, el ADN, del resultado, indicaba que, le pegaron, entre las dos, y lo violaron, están los ADN, del Lucio, en los juguetes sexuales, de las dos, está comprobado, entre los, que entre las dos, le mataron, eso, está también pueden ver, por su cuenta, otro caso, Alana, era un, ex, ex, militar, del, ejército estadounidense, se auto percibió mujer, y le dio derecho, para entrar a competir, con otra mujer, pueden buscar, Alana, McLaughlin, se llama la chica, de 38 años, en contra de Celine Provost, de 32, y, la verdad que, no veo, mucha, igualdad ahí, después tenemos, otros casos, por ejemplo, ya estamos terminando, con esto, es, el caso de Karen White, que, fue, o sea, en su etapa de hombre, violó, a tres mujeres, y después, se auto percibió mujer, y le enviaron, a, a una cárcel, de mujeres, esto pasó en Inglaterra, y le terminó, violando, a cuatro reclusas, compañeras, ahí está, como le protegen, a la mujer, otro caso, Clarín, de la revista Clarín, un pedófilo, se proclamó mujer, y se fue, a una celda, de mujeres, esto en Estados Unidos, en Washington, y, ¿qué pasó? Mágicamente, le violó, a sus compañeras, de celda, a, realmente, a su compañera, de celda, que estaba con una, entonces, todo esto, es lo que genera, una, incoherencia, con lo que quieren, plantear, y, a mí, lo único, que me motiva, de hacer, esta, este video, porque no sé, qué, va a pasar después, es, plantarme, porque es así, como, yo siento, que, antes de morir, tengo que hacer, todo lo que pueda hacer, y lo que mi conciencia, me llame a hacer, y a mí, esto me llama a hacer, y, y siento, que es el camino, y me doy cuenta, que es el camino, y las evidencias, me están respaldando, eso, entonces, es constructivo, ni siquiera, es para ustedes, es para mí, y de acá, pueden salir, muchas otras cosas, saquen sus propias, conclusiones, saquemos, nuestras propias, conclusiones, informémonos, y, y, y amémosnos, entre todos, porque al final, estoy compartiendo, con muchas personas, que, están más a favor, de esta ideología, pero, sacan, excluyendo de eso, porque me doy cuenta, que realmente, si quieren mejorar el mundo, solo como que, están un poco confundidos, podemos igual, amarnos, y está pasando eso, y, y nada, al final, depende, de qué intención, hacemos esto nomás, y, mi intención ahora, es compartir, a mí mismo, este video, yo, 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 Gracias.